Cientos de alumnos de Salvatierra comenzaron a beneficiarse con la inauguración de cuatro comedores comunitarios en comunidades y zonas centro de este municipio. En la Escuela Primaria Francisco I. Madero se llevó a cabo el evento Convivencia, donde se contó con la presencia de la presidenta municipal Alejandrina Aranusa Hernández, además de José Francisco Gutiérrez Michel, secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural, y el subsecretario desde ahí Rito Vargas Varela, la presidenta del DIF Salvatierra, Alejandrina Hernández Ojeda, el director de dicha escuela, Uriel Ricardo Hernández, y demás personalidades, quienes inauguraron el comedor de dicha institución, el cual se realizó con una inversión de $1.193.000, recurso proveniente del sistema DIF estatal, con lo cual se benefician a cientos de alumnos. Asimismo, Gutiérrez Michel puntualizó que en total se están inaugurando tres comedores escolares y un desayunador en las comunidades de San Felipe, Las Cruces, Cupareo, Cabecera Municipal, siendo la inversión de estas cuatro acciones de cerca de $6.000.000 de pesos. Por su parte, la alcaldesa Alejandrina Lanús Hernández externó que gracias a estos espacios, los niños y papás ya cuentan con un sitio digno para cocinar alimentos y consumirlos, lo cual es de mejora en esta calidad alimenticia. De la misma manera, puntualizó que se continuará gestionando este tipo de acciones ante el gobierno estatal y federal para que cada vez más escuelas cuenten con instalaciones dignas. En Salvatierra, Guanajuato, informó para Expresa TV, Saúl Almanza.